¡Campiones! ¡Campiones! ¡Oe, oe, oe! El deporte le enseña a uno dedicación, porque uno no puede hacer un deporte a medias, si lo hace a medias no lo hace bien, y no solo nos enseña dedicación, sino responsabilidad de llegar a los entrenos, de llegar a los partidos, de estar pendiente de los demás del equipo, porque un equipo que no es unido, un equipo que no se lleva, no juega bien. Para mí el fútbol es mi vida, nunca he sentido la sensación que siento cuando juego fútbol en el colegio, si te metes un equipo, no es solo un equipo, es una familia, siempre te apoyas y son lazos que se quedan para siempre. La verdad, tenemos muchas ganas y somos buenos en lo que hacemos, practicamos todos los días y el ambiente es muy bonito, el equipo es como una familia. ¡Campiones!